Y esta persona se la ganó por comentar conceptos que no manejas y que encima provocan discriminación, por decir que lo que no es normal y es normal según tú desde una visión que ni el Opus Dei, tú Fer Soplas, perdón, Vergara, eres la gata flora de la noche, porque si te la meten gritas, si te la sacan lloras, Fer Vergara. Bueno, por otro lado, los partidos de izquierda interpusieron un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación contra la determinación del Instituto Federal Electoral de proceder con la destrucción de las boletas electorales del proceso 2006 a fin de que se realice un análisis de estas y se permita el acceso a dichos documentos. Ya ven que se había aprobado la destrucción de la paquetería electoral de los procesos 2006 y 2012, así como un análisis previo de los documentos de 2012 es lo que se aprobó por parte del Consejo General del IFE. ¿Ok? Bueno, en otro asunto relacionado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó que, fíjense nada más, esto es genial, que era improcedente el recurso que interpuso la izquierda acerca del caso Monex. En conferencia de prensa, el diputado panista Ricardo Anaya Cortés explicó que la dirección jurídica concluyó que la improcedencia es en los términos en que fue planteada a la Comisión Investigadora, es decir, su caso no lo estructuraron correctamente. Ahora, si la izquierda, en lugar de presentarlo de una forma tan improvisada y con un sustento jurídico casi nulo, vuelve a establecer el caso, sí puede proceder. Pero ya les dijeron, pues no contraten abogados de oficio, hagan su chamba. Por otro lado, Aníbal Santiago, arráncate. Bueno, Peña Nieto se reunió hoy con el presidente Felipe Calderón para hablar temas económicos, se estuvieron reunidos durante cuatro horas y Presidencia de la República anunció que daría un mensaje el presidente a las cinco de la tarde, el mensaje no ocurrió, se postergó a las seis de la tarde, a las seis de la tarde dijeron que no iba a ver y que el mensaje se cancelaba, no se sabe en realidad por qué este mensaje se canceló. Quien lo sabe es la Doñi Nini, venga Doñi Nini, taran, 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 taran. Doñi Nini dice, Sony Akeronte, Doñi Nini, eres genial, mándame una mentada y a mi papá más, que siempre se escama con sus comentarios, sobre todo en la sesión de sexo y ahorita se está haciendo el dormido, pero bien que está escuchando. Señor, no lo molestes. No, grítale, grítale, grítale. ¡Despiértese! Ándale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Ischel, por favor. Pues seguimos con esta presentación de supuestos capos. Agarraron a Salvador Alonso Martínez Escobedo, alias La Ardilla, quien dicen que participó en 320 ejecuciones, entre ellas la de los 72 personas indocumentadas en San Fernando, Tamaulipas. Él dice que por lo menos participó en 50. Ah, mira. Pero le están colgando 320 ejecuciones. Oye, ¿cómo va lo de Lasca, por favor? Pues mira, Joaquín López Dóriga puso hace tres minutos que no hay cadáveres en el caso de Lascano. El MP de Coahuila, tras la autopsia, los entregó a familiares quienes ya desaparecieron. O sea, si hubo muertos, el MP les dio los cadáveres a sus familiares y quién sabe. O sea, es decir, a Chuchita la bolsearon. Regresamos rapidito. ¡Ayer!